En agua, no, yo no sé de eso, en realidad, porque a mí me están ofreciendo, en realidad, yo salí preso hace como 20 días de la victoria que salí. ¿Cuánto te están ofreciendo? Dice que son como 100 mil pesos, dice que... ¿Quién te está ofreciendo? No, en realidad yo no sé porque yo no lo conozco a él. ¿Por teléfono? Sí, por teléfono, en el Miguel Valle. Sí, tiempo atrás, pero yo no estoy en eso, no. ¿Pero por rojo? No, pues droga.